Él es el Cimarrón Montañés, cantautor tlajiaqueño, quien con su voz nos muestra la gran personalidad, libre y fuerte, que le ha permitido tener el carisma de tlajiaqueños y de diferentes personas donde se ha presentado. Por ejemplo, el mismísimo agradecimiento del presidente de Bolivia. Así es que sin más, vamos con esta presentación. El Cimarrón Montañés Espero que les encanten estas canciones, que con mucho gusto se las voy a interpretar. Y pues un saludo a mi amigo Ramón, a mi amigo Heriberto, a Arnold. Un abrazo a todo el equipo. Espero que se la pasen muy bien. Y bueno, voy a empezar cantando algo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en casa. Hay que cuidarnos y hay que seguir festejando, cuidándonos, teniendo sana distancia. Gracias. 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 Buen día mixteca. Gracias. 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 Pues festejando, festejando el sexto aniversario de La Tlaxiaqueña 91.5. Voy a cantar una canción emblemática de la trova cubana, pero yo creo que es un canto latinoamericano emblemático, que se relaciona a este canto, o podemos invocar a líderes importantísimos de la vida de Latinoamérica, de la vida política, de estas ideológica, de estas ideológica, de estas ideologías de izquierda, y quiero cantarles esto que interpreté en el Zócalo de la Ciudad de México, pero también en el Estadio Azteca, y que es una canción emblemática que quiero dedicarle a toda la comunidad latinoamericana que lucha por la justicia social. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Espero que estas canciones les hayan gustado mucho. Quiero pues despedirme no sin antes cantar una última canción dedicada para todos los compañeros de los compañeros de la Tlaxiaqueña sigan adelante y pues bueno muchos años más y pues bueno muchos años más les mando un saludo a todos 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 los que nos están y todas las que nos están escuchando y viendo en el Facebook e invitarlos para que sigan toda la transmisión toda la programación de esta radio. Gracias. Y bueno pues muchísimas gracias y voy a despedirme con una canción que espero que les guste es de un cantautor de Tamazulapan de mi amigo Javier Mesa El sapo cantor o el calulu y pues espero que pues nos busquen ahí en Facebook estoy como cimarrón montañez o también cimarrones perdón montañeses y cimarrones y el cimarrón montañez. Gracias. Espero que se encuentren en Facebook en Instagram también el cimarrón montañez. Si el silencio tiene fe Me encontraré en tus ojos El calor de un amor Que hace que tiemble En la noche más oscura Te veo con tal claridad Que me deslumbra Y no encuentro la esperanza Que me esconde la razón Soy una fragua en los sueños Que me da el corazón Tengo miedo a entregar todo Y quedarme con nada Y que ese nada sea todo Si el silencio tiene fe Te encontraré en tus ojos El calor de un amor Que hace que tiemble En la noche más oscura Te veo con tal claridad Que me deslumbra Y no encuentro la esperanza Que me esconde la razón Soy un náufrago en los sueños Que me da el corazón Tengo miedo a entregar todo Y quedarme con nada Y que ese nada sea todo ¡Felices seis años! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!